Continuamos con este rollo, aparentemente en los comentarios de la anterior no se grabó nada no sé qué es, no sé si es Twitch los audífonos deben estar bien, ¿por qué? porque estoy jugando a base de ellos con ellos estoy escuchando el sonido del juego no sé si, no puede ser el control que está conectado está raro, quién sabe qué es ahorita voy a jugar más o menos como calculándome, hasta donde yo acabe, donde llegue de este capítulo a ver cómo está el sonido, o sea, los comentarios pues como ya se vio, fuimos a Nueva Esperanza bueno, de Montevado, que estaba la vía del gusano perforador de los restos, ¿no? el gusano perforador fuimos a Nueva Esperanza Nueva Esperanza, fuimos de alguna forma a reactivar a a Niles, descubrimos lo del sujeto EB-184-9 y lo del RK, ¿no? o el KG, no me acuerdo ¿cómo se llama? eh, chicos, ¿ya salieron? sí Bird, ¿sí consiguió algo de los datos? bastante, justo antes de que el último científico se fuera de New Hope recibió un mensaje de un laboratorio en el Monte Kadar lo que antes era la Central Locust está bien he luchado varias veces en ese lugar y es la primera vez que escucho de un laboratorio pues, es bueno, ¿no? para nosotros si tú lo dices el problema es que el origen del mensaje está codificado entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen y ir por todas las torres de comunicación ¡ja! sabía que algún día sería sutil solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo bien, así será ya podemos encontrar el mapa Vamos a retroceder. Hay muchas cosas que comenta Marcos. Cómo es que él sabía lo de... O sea, sí, ya pasaron casi 30 años de todo el rollo, ¿no? Pero cómo todo eso se está de alguna forma revelando ahorita, ¿no? Lo de que... Nice, pues... Estuvo trabajando. Come, metiamos el conozco. ¿Dónde las encontramos? Necesitamos un punto más alto, pero esa puerta está en medio. Un segundo. ¿Recuerdas la autorización de seguridad que mencioné? ¿La que existía? Bueno, Jack copió un código de acceso a la computadora de Nice. Ya podemos pasar. Oye, Kate, ¿Oscar sabía del amuleto de tu mamá? ¿Del símbolo que tenía? Sí, ella se lo dijo. Hace años. Pero no sabía qué significaba. Y ella tampoco. ¿Seguro sabían qué significaba algo? Tal vez. Pero no es algo como para ponerse a preguntar por ahí. Sí, me imagino. Creo que Reina ya sospechaba algo cuando los encerró, ¿no? A ellos... A ellos dos en el... A ellos tres en el establo. A DL, a JD. Y a Kate diciéndole, no salgas. Desde luego. ¡No! 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 Se lo grabó el Twitch Pero Se sabe más de lo que aparenta Supo más de lo que había en Nueva Esperanza A excepción de De los cuartos que descubrieron Ahorita Daily y Kate Yo creo que, como lo dije En que estuvo Encerrado Conectado con el Enjambre Él dio más cosas De lo que dice Porque dijo Un momento para O sea, de la manera que se le ocurrió Decirle a Kate, no Oye, pues tal vez tengas algún Encuentras algunas Algo que te interese En Nueva Esperanza Como supo O sea, la conexión que había Entre Entre ella Entre ella Reina Los locos Sí, como dije Oscar era algo Era desde antes Antes de cuatro Era el líder Del asentamiento Muy bien Estaba Estacionemos En los restos Del gusano perforador Antes Porque digo No creo que en seis Siete meses Quisiera Entre el final Del Gears Cuatro Y ahorita lo que es Hasta el cinco No creo que le haya tomado Que seis Siete meses Tomar el liderazgo Él desde antes Ya era Parte de Y en el cuatro Pues se habrá unido A Atacar el asentamiento Creo que en el cinco Del principio De la campaña Del cuatro Con Del, Kate Y Jack Veamos si ese código Tuyo funciona Porque Tenía un interés En común Con el fabricante Tanto para Allí está Creo que la CGO No recibió crédito Por sus avances En tecnología Para puertas grandes O recibió suficiente crédito Vamos Hay que entrar Y desatascar esto Bien Ahí no era este Como No, eso es Habrá escuchado Pero Oye, mucha gente Que está quejando De Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Franco tiradores! ¡Eliminémoslos! Luego nos enterramos De la puerta ¿Por qué? ¿Por qué dejaste Asimilir a Oscar Al final Del Gears 4 Para Hacia el principio para que avanzara o se diera la trama descarga donde estás inútil dónde está ¡Lancha bien! Jack no está listo ¡Lancha bien! ¡Lancha bien! ¡De mí! ¡Lancha bien! ¡Sian Jack, trama de descarga! ¡Tengo feo! ¡Lancha bien! ¡Lancha bien! ¡Jack, una descarga! ¿Qué es ese malito francotirador? ¡Apuntan a ese francotirador! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Gracias! Porque sí, como dije yo, realmente Mi suposición era de que él Y el papá de Kate Eran los que tenían la conexión O el parentesco con Mirra De nada, por esa razón Pero no, era para Que detonara El conflicto que tiene Kate Jack, envía una descarga Muy bien, ya están todos Ahora encarguémonos de la puerta Necesito un munición Que se encuentre otras reliquias Voy a cambiar esta zona Esperemos que sea la verdad Eso es lo que buscamos ¿No? ¡Suscríbete! Jack, mira si esto abre la puerta. ¡Suscríbete! ¡Aquí vamos, se está abriendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Ambas puertas abiertas! ¿Volvemos al esquife? ¿O quieres caminar hasta las torres de comunicación? ¡La respuesta es! ¡No! ¡A toda marcha! ¿Cómo se llega a pie? Misterio del Monte Cadar, si de por ser era misteriosa más ahora. Pues como se pudo haber visto, NICE recibió el apoyo de gente que estaba en contra del presidente de la CGO Nacimo, no hay forma de eso, ¿verdad? Oh No me acuerdo. No me acuerdo. Pues por eso... Acuerdo que ya lo sabemos desde el 2, no? Porque se... Ahí... 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 Creo que... No me acuerdo si eran... Audios... Pero el texto decían eso de que... Parte de la investigación se estaba... Y mira eso! Una torre de comunicación enfrente! Cruzamos dos dedos para que algún mensaje de New Hope haya pasado. Necesitamos datos de transmisión de dos torres. Una no será suficiente para averiguar de dónde provienen esos mensajes. Bueno, manos a la obra. Ahí... Tres, Tres. Tres... 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 Es el que está por allá, pero quiero ver, explorar algo. Este sí es un mundo semiabierto, no olvides. ¡Jack, envía una descarga! Está bien. ¿Tan lejos está? No regreso, verá. ¡Ah! 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 Aquí hay algo, aquí hay algo, unas banderas. Vaya, un cóndor se estrelló contra ese acantilado. ¡Ah! 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 Marcus, ¿sabes si algún cóndor se estrelló por aquí? De hecho, unas llamaradas derribaron unos hace poco. Puede que haya algo útil en esas cosas. ¡Entendido! ¡Echaremos un vistazo! ¡Qué amaradas de esto! ¡Ah! 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 ¡Ah, no se puede! Pintón 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 ¿Por qué crees que lo dije doble? ¡Ah, mierda! ¡Rechazado saliendo de ese cóndor! ¡Sepárense! ¡Den los objetivos múltiples! ¡Cuidado! ¡Un rechazado! ¡Carajo! ¡Son muchos! ¡Lo tengo! ¡Un Bibi rechazado! ¡Rechazado marcado! ¡Jack, una descarga! ¡Carajo! ¡Ajusten su puntería! ¡Muy bien! ¡Ya no veo más! ¡El rebaño! ¡Puta! ¡No hay que aprovechar! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Mierda! ¡No derribaron! ¡Ah, tu madre! ¡Descarga! ¡Rebaño! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Yo te ayudo! ¡Trampa de descarga! ¡Sí! ¡Rebaño marcado! ¡Descarga! ¡Y quédate abajo! ¡Un rebaño al suelo! ¡Atengo! ¡Y hallaca el otro! ¡Qué mierda! ¡Eso fue! ¡Eso fue demasiado! Hasta ahí llegó la breve parada técnica. ¡Ah! ¡A buscar! ¡Jack envía una descarga! ¡Ah! ¡Atengo! 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 ¡Oh! ¡Atengo! ¡Oh! ¡Atengo! 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 Mejora definición, marcado para la muerte Ah, ¿es uno nuevo? No Ah, mira Pero primero tengo que mejorar esto, ¿no? Muy bien, creo que ya saqueamos todo Entonces volvamos al esquife Papa ¿Hay algo más para allá? Ah, no, estoy de regreso ¿Sabes? Es un glaciar de la muerte Pero este al menos tiene un buen paisaje Como tú digas, amigo mío Jack, envía una descarga Vamos aquí arriba ¿Y de nuevo al camino? A no ser que surja algo Lo cual tiende a suceder Bien, ¿esto servirá? Asegurada ¿Me llevaré eso? ¡Guardado! Jack, atrapa Asegurada Asegurada Aquí no está la otra Hay que hacer primero lo que dice El fuego Asegurada 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 Arriba Asegurada 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 Parece que vamos a tener que llegar a esa torre a pie. Del, ¿tienes idea de qué es este edificio? Parece una subestación para la torre de comunicación. Tal vez haya suministros. Jack, envía una descarga. Parece que alguien estuvo aquí. Me pregunto si serían esos forasteros. ¡No! ¡No, mamas! Memorando de seguridad Un memorando de seguridad Que enumera los códigos de acceso Para varios sitios en la región de Cadar Hay un código incluido para la subestación del norte Es un código de seguridad De otra subestación Si queremos ayudar a su amigo Creo que es una buena pista Del es Lina Está totalmente congelada Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Hay una cosa que me pregunto. ¿Por qué J.D. cambió tanto? ¿Fue el coma? ¿La culpa? Fue cosa de Jim. Nos hizo parecerlos malos y lo asentió a Capitán. Lo que... En fin. Nunca imaginé que J.D. fuera tan... C.G.O. Recuerda que él es hijo de Annie Strauss. E hijo de Marcus Fenix. Sí, no sé por qué eso sería un problema para alguien. O sea, cayó en coma después de la... De lo del Martido del Alba. Jack, envía una descarga. ¡Suscríbete! 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 ¡Es una zona de comunicación en la ladera de una montaña! ¡Vamos hacia allá! ¡Entendido! ¿Cómo está el clima? ¿Qué te parece? ¡Tan mal, eh? ¡Tengan cuidado! Control fuera. No, 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 no. A lo mejor también su ego de JD nos hizo alejarse de ellos porque lo que hizo pues salvó lo que venía haciendo a todos incluso al mismo asentamiento 2 quién sabe cuánto tiempo estuvo en coma pues ellos en vez de estar contentos por algo que podría ser catálogo como heroico pues están encabronados por lo que pasó, por lo que hizo por la decisión que tomó en el asentamiento 2 Es una pregunta, o sea se supone que es un asentamiento pues Reclutando gente para que haya gente que estaba protestando qué había, qué conflicto había en el asentamiento ¡Cuidado! ¡Hielo! ¡Aquí estamos muy expuestos! ¡Sigamos avanzando! ¡Busquemos resguardo! ¡Atrás! ¿Me doy cuenta de por qué nadie sobrevive aquí? Sí, y si no seguimos avanzando ¡Moriremos aquí! ¡Ahí vienen más! Habían morido aplastados todas esas madres ¡Nel! ¡Vamos! ¡Una cueva adelante! ¡Ay mierda! ¡Está ocupada! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a despejarla! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Un Hortense! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Ah mira! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Lo que no te mata! ¿Verdad? ¡Por la final de la cima! ¡No! ¡Una descarga! ¡Verdad! 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 y 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 trampa de descarga ese era el último a la cueva rápido y 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 no es el carguero lo que me preocupa un momento me encanta esta tormenta por la izquierda por el flanco y 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 ¡Ahí está la puerta! ¡La torre está casi toda congelada! Del, ayúdame a abrir esta maldita cosa ¡Maldita cosa! ¡Maldita cosa! Solo quiero encontrar ese maldito laboratorio Sí, bueno, solo tenemos que acceder a los datos desde la consola de comandos ¿Listos? Verde, está haciéndolo, haciéndole lugar a ella De, de él, ¿no? De que en algún momento sí... Vaya, la consola no funciona Aquí hay electricidad Podría ser un fusible fundido o algo así Necesito acceso a un panel de circuitos En algún momento, pues, se decide traicionarlos Pues, matarla No sé, esto me recuerda mucho a lo... A Georgeman, ¿no? Con Sofía, Hendrix y... Y Paddock Bueno... Jack, mira si ese conductor lleva a alguna parte ¿No? Que Loomis... Había hecho el... Buen trabajo, Jack Conectemos a Jack a la consola Al equipo Kilo Para vigilar a Paddock Porque como es un soldado de la... Un ex soldado de la URI El temor de que les traicione A los ingenieros de esto Métete ahí, Jack Pero es inducido doblemente por... La entidad Acceso no autorizado Cambra, ¿no? Protocolo de seguridad iniciado Error Protocolo de seguridad no funcional Ah, el sistema de seguridad no funciona Veamos los datos de transmisión antes de que nos bloqueen Y... Buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope Sí, eso es 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 ¡Gracias! 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 Una señal coincidente. Al noroeste. Hay otra torre. ¿Esos datos sirven para encontrar el laboratorio? Todavía no. Necesitamos esa otra torre para completar el rastro. Bueno, ¿qué opinas? ¿Se lo decimos a Marcos? Los llamaré desde el esquife. Salgamos de aquí. ¡Gracias! ¡Jack, envía una descarga! ¡Ah, mira eso! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No! ¿Enray? ¡Ah, bien! Esto servirá. ¡Ah! 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 No puede ser, no puede, no es necesario que sea lineal Vamos a guardarla entonces Tengo 7 para que no se me olvide Vamos Torretas, demasiada seguridad para una torre de comunicación, ¿no es así? No lo sé, me preguntas como si trabajara aquí Jack, envía una descarga 5 más Oh 16, mucho No 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 me espero Podríamos salir por aquí Una torre menos Sí, es hora de encontrar la otra ¿Seguro que no te arrepientes de venir? ¿Qué? ¿Es una broma? Estoy haciendo todo lo que amo Montar en esquife, congelarme el trasero Por gocearte traje nalgas Tengo una pregunta ¿Sobre faz? ¿Siempre ha sido así? Siempre Debe ser el más rudo, también el más rápido Debe ser el más fuerte Y el más inteligente, ¿no? En ese aspecto, y solo en ese aspecto Faz es realista sobre sí mismo Hasta se reconoce que es un pendejo Además tira aceite Se calmó la llamarada Bajaremos deslizándonos Jack se desliza Ah, vuela No, madre No, madre Lo dejó de pensar en Niles En los experimentos ¿Sabes qué lo haría una persona común Si se enterara de lo poco que sabemos? Por eso los primeros ministros lo ocultan Incluso Anya Y ella es literalmente la persona más honesta que he conocido ¿Y qué hacemos? ¿A quién le decimos? No, a nadie ¿Cuál sería el punto? Los involucrados ya están muertos Entonces Haremos lo que hizo Anya ¿Será que lo sabía? Jack, envía una descarga ¿No por ahí? ¿No por ahí? ¡No por ahí! ¡Ay! ¡No! el pedo no va a poder llevar entendido estamos en contacto ah no se puede no se puede que lesbianidad es esa ya se donde esta son dos ahi estoy yendo Bel y si lo que encontramos es algo horrible sabes que es probable que no sea algo bueno si pero y si es algo terriblemente malo a ver y como seria eso la verdad que Niles Samson es mi abuelo yo pensaba en algo terriblemente malo y lo superaste pero como llego a esa conclusión ah no están en el camino vamos por eso mira en esa brecha perforadoras de asalto bien echemos un vistazo hay otra ya mi tío lucho en la tormenta hueca me dijo que estas perforadoras los lanzaban bajo tierra como misiles según Niles algunos lanzamientos se perdieron como sea órdenes de Ketor Skorch o sea no solo se llamaba Skorch sino es Ketor Skorch los humanos quieren construir un túnel anexos amenazan a nuestra reina Krap Gurst ataca a todo aquel que se acerque a Kadar que no vive ninguno por la horda Ketor Skorch y quien es Krap Gurst quien es Krap Gurst que se acerque a la ¿qué estamos buscando aquí? ¿recuerdas los apuntes? si encontramos la tecnología de ampliamiento del ascensor podré instalársela ya claro suena bien Jack envió una descarga a la que se acerque a los ah son que se acerque son 5 2 a a a a 1 a 2 a a Un ascensor de trituración. 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 ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡En esa brecha! ¡Perforadoras de asalto! ¡Jack! ¡Envía una descarga! ¡Bien! ¡Echemos un vistazo! Mi tío luchó en la tormenta hueca. Me dijo que estas perforadoras los lanzaban bajo tierra como misiles. Según él, algunos lanzamientos se perdieron. Como sea. ¡Qué mamada! ¿Dónde está? ¡No está! Se lo trago. Hasta la chingada. Increíble que siga fallando esto. Ya más de unas semanas del lanzamiento. ¡Ahí está! Me faltan todos estos. ¿Qué estamos buscando aquí? ¿Recuerdas los apuntes? Si encontramos la tecnología de enfriamiento del ascensor, podré instalársela, Jack. ¡Claro! Suena bien. Jack se está recargando. Envíe una descarga. Envíe una descarga. Jack, trampa de descarga. ¿Qué es eso? ¡Los blancos! Suscríbete al canal. ¡Los blancos! ¡Los blancos! Se entretene a las escaleras. ¡Los blancos! Un ascensor de trituración Mierda, un encambre Vaya, que puntuales Que no se acerquen Encárguense de ese dron Así está pasando lo mismo que es Avanza ¡Lo tengo! ¡Descarga! Trampa de descarga ¡Sí! ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Objetivo abatido! ¡Kate! ¡Por ahí sube uno! ¡Así lo vuelvo! ¡La tengo! ¡Encárguense de ese dron ¡No! ¡Es por las caderas! ¡Una descarga! ¡Por qué no! ¡Por supuesto! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Tenemos un polisol! ¡La escalera! ¡Acorda! ¡Está sobre mí! ¡Darriban a ese Panzer! ¡Rápame las cargas! ¡Alto! ¡Necesito ayuda! ¡Voy para allá! ¡Jack, una descarga! ¡Jack, una descarga! ¡Jack, una descarga! ¡No mames! ¡Qué mirada! ¡Pasa de verga! ¡Concéntrense en ese espacio! ¡Pasa de verga! ¡Ciérdate abajo! ¡Muy bien! ¡Despejado! ¡Ya era hora! ¡Veamos qué hay en este ascensor de trituración! ¡Jack, envía una descarga! ¡Mi arma! ¡Mi arma! ¡Pasa de verga! ¡Ciérdate! 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 Parece una pieza. Un minuto. Es del sistema de enfriamiento de un ascensor de trituración. ¿Recuerdas las notas de ingeniería? Si encontramos más de esa tecnología, podremos mejorar a Jack. ¿Jack está feliz? ¿Kate? ¿Sí lo notas? Sí, claro que sí. Es obvio. Tomemos todo lo que necesitemos antes de volver al esquife. ¡E twice! ¡Yres! ¡Mi luz! ¡Por favor! ¿A sentimentos después de la boca bajillería? ¡Gracias! ¡Buídas una pinta del susto! ¡Nos��, a lalevación, whiteонец! ¡ished Pasa de comerudgeón, ¿estaspetto a mí? ¡Suscríbete! Jack, envía una descarga Ojo, agarra esto Jack, trampa de descarga Pítate de allá ¡Sale granada de fragmentación! Oh Encontré armas por aquí ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! 11 es mucho ¡No! No, este es más útil. De alguna forma se me buqueó en ese momento, ¿no? ¡Ah, la carga! Es increíble. Es una mamada. No, 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 no. Muy bien, salgamos de aquí. En algún momento encontraremos el laboratorio, ¿verdad? Esta ruta pintoresca no está mal. Estamos encontrando buenas cosas. Está por allá. Jack, envía una descarga. No, ya está ondó. Correcto. That's right. ¡Mira! ¡Otro cóndor estrellado! Muy bien. ¿Te sientes con suerte? Claro. Estamos en racha. Muy bien. El resto de los escombros debe estar por aquí. ¿Vel? Vainas sin abrir. Oh, oh. ¡Maje el arma civil! ¿Por qué nos atacó? No está corrupto. Seguro perdió la conexión con el mando. No nos ve como de la CGO. Los escombros están más abajo. Jack, envía una descarga. ¡Mira más vivis! ¡Ey! ¡Al menos no son rechazados! ¡Me ocupa el enemigo! ¡Cuidado también los rastreadores! Jack, una descarga. ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Otro más! ¡Ataqueando! ¡Ataqueando! ¡Teddy! Jack, envía una descarga. ¡Aquí vienen! ¡Otro más! ¡No, coger! ¡No! 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 ¡Eliminado! Jack, atrapa. Jack, envía una descarga. Jack, atrapa de descarga. Cargó un hostil. Kate, TR-1. Pesado marcado. Muy bien. Creo que son todos. Bueno, a buscar la cosa esa. Jack, envía una descarga. ¡No! ¡Van todos! ¡Van todos! ¿En serio? ¿Un alcor? Habría estado bien si Marcus nos hubiera avisado. ¡Ya sabes cómo es! ¡Dispara los motores! ¡Me quiero! Trampa de descarga. ¡Necesito algo de ayuda! ¡Muy bien! ¡Me estoy desangrando! ¡Estoy aquí, Dale! ¡Muy bien! ¡Descarga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un alcor! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Me hirieron! ¡Que venga alguien! ¡Me estoy desangrando! ¡No debía levantarme! ¡No debía levantarme! ¡Ese que queda allá! No hay una carrera, ¿cómo? ¡No! ¡No eran todos! ¡No eran todos! ¡No eran todos! ¿En serio? ¿Un alcor? Habría estado bien si Marcus nos hubiera avisado. ¡Ya sabes cómo es! ¡Dispala los motores! Jack, trampa de descarga. Jack, trampa de descarga. ¿Cómo chingado me va a dar el primer golpe? ¡No! 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 ¡Halcón marcado! ¡Descarga! ¡No! ¡No eran todos! ¡No eran todos! ¿En serio? ¿Un halcón? Habría estado bien si Marcus nos hubiera avisado Ya sabes cómo es, dispara los motores Trampa de descarga No, no eran todos, no eran todos ¿En serio? ¿Un halcón? Habría estado bien si Marcus nos hubiera avisado Ya sabes cómo es, dispara los motores Jack, una descarga Puta, no puede ser posible No, no eran todos, no eran todos ¿En serio? ¿Un halcón? Habría estado bien si Marcus nos hubiera avisado Ya sabes cómo es, dispara los motores ¡Descarga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a caer! ¡Cuidado, cuidado! Jack se está recargando. Por lo menos tuvo la amabilidad de abrir una salida. Jack, ¿podrías abrir esto? Mínimo. Mínimo. ¡Volvamos! Mínimo. Esto se ve... complejo. ¿Tienes idea de qué es? Sí, es un tipo de amplificador de señal. ¡Che, le sirve a Jack! Tiene un transistor de unión bipolar. Ojalá todos lo tuvieran. Claro, te crees muy graciosa. Pero esto potenciará el estimulante de Jack. ¡Nos hará fuertes! ¡Muy fuertes! ¿Sabes en qué no dejo de pensar? En el día en que llegamos a tu aldea. Pensé que mamá los mataría a los dos. Fuiste la primera persona que nos aceptó. Es algo que siempre agradeceré. Yo anhelaba ver caras nuevas. Es increíble que todo nos trajera aquí. Y esto no es algo que haría con ninguna otra persona. ¡Uy! ¡Uy! Nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Va con cualquier andaría en el hielo mostrando sus nalgiftas. ¡Pinche al conde mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está la otra torre de comunicación! ¡Vamos a la misma distancia! ¡Más perforadoras! ¡Tras esos árboles! ¡Más perforadoras! ¡Gracias! Solo falta una pieza del sistema de enfriamiento Terminemos con esto ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hab relax! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver el reto él! ¡Gracias! 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 Si lo cargo voy a tener que volver a enfrentarme al puto El puto halcón ¡Gracias! ¡No mames! ¡El trago! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ahí está la otra torre de comunicación! ¡Más perforadoras! ¡Tras esos árboles! ¡Ah, no! ¡Solo falta una pieza del sistema de enfriamiento! Terminemos con esto Mames Pinche error Sigamos por aquí Jack, envía una descarga Vamos Vaya, están por todas partes Cargamos sobre ellos Jack, trampa de descarga Eliminamos a esa fracotilidad Los tenemos encima Elimínalos No, maldito Jack, una descarga Si, eliminamos a la descarga No hay Si, eliminamos a la descarga Un golpe de descarga Eliminamos a la descarga Eliminamos a la descarga ¡Ayúdame, ayúdame! Yo te ayudo ¿Cómo me alcanzó? Yo pensé que algún locus me... Me dio por detrás Ah, chingar a tu madre ¡Vaya! Están poco más grandes Vejamos sobre ellos ¡Los tenemos encima! ¡Elimínalos! ¡Los tenemos encima! ¡Elimínalos! ¡Los tenemos encima! ¡Kate, viene un arcade! ¡Piens esto! Píjate de allá pendejo Colocando granadas. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ya no caíbe! ¡Necesito ayuda! ¡Yo te ayudo! ¡Levátame! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Están por todo! ¡Caigamos sobre ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! ¡Youas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Granadas colocadas! ¡Un alcaide! ¡Necesito ayuda! ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¡Nos arribaron! ¿De dónde, pitos, cabrón? Si hay piedra, hay camote y todo, ya espérate. ¡Me estoy desangrando! ¡Alcaide ha marcado! ¡Descarga! ¡Bien! 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 ¡Me irieron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta madre! ¿En qué momento subió? ¿En qué momento subió el hijo de puta? ¿En qué momento subió el hijo de puta? ¿En qué momento subió? ¿En qué momento subió el hijo de puta? ¡Puta madre! 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 ¡Prepárense para acabar con el Al-Qaeda! 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 ¡Armada! ¡Prepárense para acabar con el Al-Qaeda! ¡Prepárense para acabar con el Al-Qaeda! ¡Prepárense para acabar con el Al-Qaeda! ¡Cuidado! ¡Estoy colocando una granada! ¡No, nada, colocada! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Un oikaibe! ¡Encarquense de ese drone! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Me hirieron! ¡Yo te ayudo! ¿Y dónde está Dele y el otro, padrón? ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Estás bien! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Alcaide marcado! ¡Vente, vente, vente! ¡¡Vente, vente! ¡Trampa de descarga! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vienes? Dale, verga, se perdió el... No te mamá ahora, no puedes, pues. No. Yo me encargo de la conducción. No. ¿Qué dice, aquí es? Hay que bajar. Bien, vayamos a la torre y tomemos esos datos. ¿Qué tan lejos estará ese laboratorio una vez que sepamos su ubicación? Con nuestra suerte estará en la cima del monte Kadar. Esta es una predicción desafortunada y casi precisa. Yo voy a cortarlo. Sí, acá. Del, una subestación. ¿Echamos un vistazo? Sí, deberíamos. ¿Qué lo dejó? Una pendeja de eso que se me había tragado el... La insignia locus. Debe ser un subalterno de Scorch, ¿no? Sí, porque nosotros en el 2 nos fuimos para abajo. Más al fondo. Para llegar a Nexus. No para arriba. Suena lógico lo que dijo Kate. No para arriba. No para arriba. No para arriba. No para arriba.